Hola muy buenas a todos gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de AngrySarVR y yo creo que en este capítulo podemos desbloquear un nuevo tiburón que si no me equivoco es el penúltimo de los que salen bueno, vamos a darle a continuar y vamos a ver cuánto nos quedan ya todo esto lo sabemos de siempre, me encantan las burbujitas esas así como se ven desde la realidad virtual, me encanta la verdad a ver, vamos a ver cuántos tiburones nos quedan a ver si se carga, va a ser el tiburón ahí como me gustaría, el tiburón dando vueltas y esto no sé qué será, si os digo la verdad la verdad, ahora soy dominicano vale, si os digo la verdad, el candadito este de aquí no tengo ni idea de qué será pero bueno, vamos a darle a... aquí vamos a darle a... yo supongo que será para algo esto es la ayuda, este es el jugar y el candadito yo supongo que será para cuando lleguemos al último tiburón pues alguna misión especial cualquier cosa, sí vale este ya lo tenemos, ya tenemos el tiburón martillo también y el tiburón más rasgo ya lo tenemos, vale nos queda completar dos misiones para... voy a bajar un poquito el volumen vale, ahí yo creo que está bastante bien nos queda dos misiones para desbloquear el tiburón tigre depredador, cazador salvaje vale, el tiburón tigre es depredador, cazador salvaje y luego del tiburón tigre viene el tiburón blanco o sea que yo supongo que en este capítulo desbloquearemos el tiburón tigre y para el siguiente el tiburón blanco y tengo muchísima curiosidad de que será el candado ese de afuera pero bueno vamos a darle a la talla L y al play que hay que completar esa... vale, tenemos que ir a nuestro sitio de origen a nuestro sitio donde empezamos que por cierto está bastante guay este tiburón parece bastante bestia si no me equivoco es en esa dirección donde está la flechita a ver es que tengo que colocarme bien para que no se me desenfoque de la cámara vale ahora en teoría si no podemos... ah no, esto es con un XL, madre mía vale, en teoría es por aquí supongo yo vamos a comernos los pececillos bueno, pececillos, pecesazo eh para ver si no me está ya ninguna mina eh ahí, esquivada, vale en qué dire... en aquella dirección ¿en qué dirección es tío? ¿es en esa dirección de ahí? no sé si la flecha me dirige para acá o para allá eh, no entiendo, a ver vale, de aquí estoy viendo que me dirige para allá vale, ahí veo otra flecha sigamos para allá hostia, por aquí estoy viendo como un barco o algo de... algún día creo que es un ancla, si no me equivoco vale, me voy a morir de hambre no come que no queremos que mueras de hambre, Lolito vale madre mía oye, hostia, que me muero ayúd, ¿dónde están las misiones y eso? oh, que me muero comenten el buzo este, comentenlo me voy a morir gente, no sé qué ha pasado ahí no sé qué ha pasado ahí, pero bueno a ver vamos a darle al play y ahora tenemos que empezar otra parte desde el principio tío, madre mía algo me ha tocado, bueno, no sé si es una mosca o qué vale, vamos a empezar de nuevo no sé qué coño me ha pasado no encontraron mi sitio de origen lo que no entiendo por qué no aparezco directamente en mi sitio pero bueno, veces comido 12 nada más madre mía vale, venga, vamos allá vamos, que quiero empezar, venga que hoy tenemos que desbloquear a ese tiburón a ese nuevo tiburón para mañana desbloquear bueno, para mañana, para el siguiente capítulo ahí está desbloquear al siguiente al tiburón tigre, vale no sé en qué dirección tenemos que ir a ver, ahí había una flecha pero no entiendo dónde hay que ir tío joder, por qué no me ponen directamente en mi sitio de origen y ya está vale, voy a intentar ir rápido sin tropezarme con nadie que no me pueda comer tenemos que ir en esas ahí está, misiones no tengo turbo, mierda tenemos que ir en ese sentido así que vamos hacia allá supongo que con el tiburón blanco podemos ir por abajo y todo ah, miralas allá, vale, ya la veo estoy tengo muchas ganas de saber qué es ese candado de afuera, tío no sé si es al completar el juego cuando llegas al tiburón blanco o qué yo supongo que sí será eso de cuando llegas al tiburón blanco se desbloquea o cuando completas las misiones del tiburón blanco supongo yo, no sé vale, ahí tenemos el de caza y como no lleguemos rápido pues antes de llegar a caza vamos a morir así que vale, el de caza supongo que será de cazar no sé cuántas cosas o cazar lo que me pidan vale, entra allá rápido, por favor que si no morimos vale, perfecto por poquito ahora tendré todo el rato se ha perdido ahí hasta que le ha dado el play madre mía ven, sí come estos peces en el tiempo límite 20 buzos joder, con lo que cuesta comer 20 o sea, con lo que cuesta comer un buzo no tengo que comer 20 en 3 minutos, vale lo bueno es que cuando tienes que hacer una misión de estas te lo peta todo de esos enemigos madre mía vale, tenemos uno dos vale, pues al parecer no cuesta tanto por lo que estoy viendo ahí tenemos un tercero el cuarto arriba me lo pone de todas formas así que no supongo que no la podré perder no sé si a lo mejor en el de no sé si a lo mejor en el de vale, ¿dónde se lo puso? ya digo como siempre que siento si duele la espalda pero es que es así tengo que poder moverme si no si no puedo ir a ver pues lo tengo por ahí a ver, vamos a coger este que está por aquí bueno, más que esas son 20 y no son lo malo es que me pueden pegar también y como no los pide de frente directamente joder, tío esto me da muy que mareo como no los pide de frente directamente directamente no se los come, joder vale, maldita mosca vale, ahí tenemos otro comete a ese vale, no se lo come, tío es que con lo que cuesta comerse un buzo ahí tenemos otro pero comételo parece inútil, tío comete a ese si no nos mata vale, perfecto ¿esto qué es? ¿esto me lo puedo comer? si, perfecto que guapo como se ve pasando por aquí en medio, tío vale, aquí tenemos otro bueno, otro no si se lo come, claro creo que nos tiene que salir en blanco para poder comernoslo vale, eh joder, encima nooo encima nos estamos quedando tenemos hambre tenemos bastante hambre y como me deis ya muero así que ¿por qué no te alimentas, tío? si te estás comiendo buzo joder, ¿por qué no te alimentas si te estás comiendo un montón de buzos, tío? vale, cómete a este ven, lo acabo de pasar de frente y no se lo comes que parezco tonto voy a morir, tío no, no, no es que no quiero morir vale, cómete a esos peces, está ahí y al buzo no te lo come claro, los que coman los buzos no pueden hacer daño hostia, que vamos 12 vale, vale no podemos morir porque si no tendríamos que empezar de nuevo vale, ahí tenemos otro mira que me matan, tío pero cómetelo vale 16 no podemos morir ahora, por favor 17 vale, tenemos bastante vida 18 oye, es que los peces no me los cometen ves que a veces no se lo comen las cosas y me da bastante rabia 19 y solo nos queda uno que creo que vamos a hacer tú 20 perfecto enhorabuena misión cumplida ahora toca el de salvar al tiburón madre mía el de rescatar al tiburón tenemos que rescatar al tiburón y tigre espero poder completar la primera vamos para allá ahí está perfecto a ver me desencuadro aquí de la cámara vale rescata al tiburón sigue las flechas rescata las a ver recoge las llaves y rescata al tiburón vale ya todo esto lo sabemos de memoria vale tenemos que seguir las flechas hay una flecha bueno aquí hay otra perfecto cada vez como que nos hace falta más comer como que nos quedamos más rápido con hambre a medida que avancemos los tiburones ¿no? es por lo que estoy viendo vale ahí hay otra flecha voy a ir por aquí para que no me dispare a ver que malo son los puzos tío tienen menos puntería que otra cosa pero bueno mejor así porque si acaso me voy a meter un arponazo y voy a mandarme a la verga a ver por aquí tenemos una llave vamos a coger esa llave que va a ser la primera una vez cogemos esa llave se supone que sale la flecha de distintos sitios pero si te das más prisa mejor vale vale aquí tenemos la primera llave como no la coja yo no vamos a abrir tenemos que ir para allá pero voy a comer primero porque no quiero que después me falte alambre vale tenemos que ir para allá ay madre mía no sé si estoy encuadrado en la cámara o qué porque estos días lo suelo hacer con mi novia para que me diga que me metan dentro del cuadro o no y ahora estoy yo solo qué guapo me van a hacer los movimientos eso te da vueltas y todo tío a ver se supone que tenemos que ir en esa dirección ¿no? se supone pero es que ni comida ni nada me voy a morir de hambre mi vale voy a comerme todo esto vale la llave está ahí la llave no madre mía seguro puedo mirar para allá hay una llave vale ya veo la llave vale perfecto decía la flecha para allá hay una flecha y ahí está la llave perfecto segunda llave cogerla rápido e ir a comer sí o sí porque si no vamos a morir y es algo que no queremos vale pósla ya tío vale o te comes esos peces ya o mueres de hambre perfecto por poquito vale siguiente llave para allá voy a comerme no tío no mueras por favor no mueras ahora tío por favor no mueras ahora tío no vale tortugas tortugas que las tortugas me suelen llenar bastante ¿por qué se atascan ahí las tortugas tío? no entiendo vale perfecto mientras me llene la vida vale no sé ni para donde tenía que ir ya pero bueno vamos a dejarme comer un poquito por aquí para llenar toda la vida vale ¿dónde coño tengo que ir tío? creo que era en esa dirección pero es que no tengo nada que me dirija todavía no me puedo comer ese tiburón y estoy buscando comida porque hace falta muchísima comida y no la veo creo que me voy a morir de hambre tío y solo me falta una llave vale tío no podemos morir ahora por favor pero por qué no te lo comes me da mucha rabia eso de que no se los coma pero bueno a ver tengo que buscar la maldita llave y la maldita flecha vale hay una flecha que me dirige para allá así que vamos en esa dirección porque tenemos que alimentarnos rápido me voy a morir de hambre tío vale es que parece que la comida está más lejos pero a la vez está más cerca no entiendo yo vale perfecto se supone que tenemos que ir en esa dirección se supone que tenemos que ir en esa dirección y vale ahí hay otra flecha y me voy a morir de hambre Dios uh bien de comida vale la llave está ahí a la vez con una horca y no quiero que la horca me coma si mete el turbo rápido mete el turbo rápido bueno come aquí primero un poquito perfecto vale tercera llave cogida y ya se va a alimentarme porque está tiene bastante hambre por lo que estoy viendo madre mía se lo comete a lo Dios joder que mareo no esa horca esa horca madre tío tomo mucha hambre Dios ahora aliméntate bien que no queremos morir vale perfecto la ya uy la ya la la flecha me dirigía para allá así que voy a ir para allá y a seguir comiendo por el camino no quiero morir ya me pregunto dónde estará el nuevo tiburón que vamos a desbloquear vamos vale aquí está la otra flecha estaba escondida por cierto vale a ver me dirige para allá así que supongo que estará por esa zona de ahí por el submarino o algo supongo y no podemos morir porque mira ya estamos a punto de completarla tío no por lo menos no estamos para adelante todavía no por favor vale vale me sigue diciendo que vaya para adelante pero es que no se ah vale ya lo veo cuando lo pones o morimos vale perfecto o pones o morimos uy una orca vale ya lo veo casi nos pasa lo mismo que nos pasó con el tiburón martillo pero bueno aquí si lo podemos ver como sale de la jaula y ahora vemos como nos lo da ahí está la orca espero que no que huevo se ve tío me da vuelta enhorabuena nuevo tiburón vale ahora se supone que la nueva fase del tiburón es uy comida es este barco de aquí vale vamos a intentar hacer alguna misión la de corre vamos a hacer la misión de corre y ya para el siguiente vídeo dejamos la de rescata corre metete ahí porque si no nos morimos vale aquí está perfecto me está dando bastante mario carrera de puntos de control pasa los puntos de control para ganar para ganar tiempo llegar hasta el último hasta el último vale son 25 puntos de control las tortugas tan turbos saltate los puntos de control si tienes tiempo vale tenemos el penúltimo tiburón nosotros nos falta uno que es el tiburón blanco que lo desblocaremos lo intentaré desbloquear para el siguiente vídeo yo creo que si podremos desbloquearlo yo creo que si podemos desbloquearlo en el siguiente vídeo si o si ¿no? hemos desbloqueado por ahora un tiburón por vídeo así que yo creo que estamos bastante bien y supuestamente con el con el último tiburón que es el tiburón blanco que yo supongo que habrá alguno más después del tiburón blanco por ese candadito extraño que hay ahí supongo que nos podamos comer todo ya con melusas y todo supongo yo aunque también creo que se desbloqueará el megalodón así pero todo eso ya lo veremos en un futuro vídeo bueno en el próximo vídeo que es cuando desbloqueamos al tiburón blanco hostia no sé cuántos puntos voy o sea no sé por qué voy no estoy contando la no estoy contando los daros y esos malos porque bueno ya me saldrá misión cumplida cuando los complete todos pero bueno creo que si te dejas uno atrás no pasa nada que más adelante lo puedes volver a hacer así que no tengo ni idea pero bueno vamos a seguir adelante nos quedan 15 segundos estoy un poco confuso porque no sé cuántos puntos nos quedan pero yo creo que sí lo podemos completar completar este aro perfecto ahí viene otro me gusta llevar la cuenta pero ahora me dié o sea me cuide el tema y no lo he contado así que me cago en todo vale si lo pasamos este también son 25 yo supongo que tené como 10 o algo así bueno ya me han visto acá los juegos cuando lo complete todo vamos a seguir adelante a la vida apuntar a la partida ahora no sé cuántos voy pero bueno uno ay mi madre eso no lo podemos comer creo que es un pero porque no lo podemos comer si es el primer tiburón creo yo deberíamos podernos poner los tiburones interiores supongo yo pero bueno bueno y otra vez perdí la cuenta me cago en todo vale a ver vamos para abajo perfecto ahí veo uno y allá veo otro no sé si son los últimos ya o no no creo creo que todavía nos quedan unos cuantos más si no me equivoco lo bueno es que por el camino te va a pasar este yo creo que la misión más fácil de hacer vale misión cumplida perfecto yo creo que la misión más fácil de hacer es esta básicamente es esta así que yo creo que ya lo podemos dejar por aquí porque nos queda el de casa y el de rescata y yo creo que ya vamos lo podemos dejar por aquí porque aquí tenemos el nuevo tiburón que tenemos a ver si miro para abajo a ver y como hacen los movimientos esos tío no sé pues buena gente espero que espero que les haya gustado el vídeo like suscríbanse y hasta el próximo vídeo aquí tenemos un nuevo tiburón y ya en el siguiente capítulo sabremos si es el último tiburón que se desbloquea o todavía hay más después del tiburón blanco solo queda uno el tiburón blanco ya sabremos si al desbloquearlo hay un megalodón o directamente acaba ahí y también sabremos que es ese extraño candado ya tengo ganas de que llegue el próximo capítulo la verdad like suscríbanse compartan el vídeo con vuestros amigos para que el canal siga creciendo y adiós ay mi madre que me muero ya que estamos vamos a ver como muere vamos a ver como muere a ver muere tío a ver como se ve ahí muerto que extraño tío a ver a ver la boca no puedo ver la boca tío porque adiós ¡Woo!